Consolidarse como uno de los colectivos de vanguardia en la producción de alimentos es el reto de los trabajadores de la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa de la provincia de Granma. Inmersos en garantizar los planes de arroz, su principal objetivo, en esta entidad se trabaja a tenor de lo dispuesto en la estrategia económica y social que impulsa el país para garantizar una agricultura sostenible y de altos rendimientos. Nosotros logramos incorporar en Cauto del Paso 200 nuevas hectáreas para la producción de cultivos varios. que nunca se habían explotado y aquí en la zona de Puente Guillén estamos incorporando 670 hectáreas que tienen como destino fundamentalmente los cultivos varios, los cultivos del plátano, plátano macho, plátano burro, plátano fruta, el boniato, eso abarca un área de 30 caballerías y 30 caballerías que las vamos a desarrollar ahí el programa ganadero para producción de leche y carne con 6 fincas. El aporte de trabajadores de sectores diversos es clave para convertir estas áreas sin explotar por más de 20 años en campos netamente productivos. Estamos movilizando a nuestros trabajadores y al pueblo de Río Cauto a partir del llamado que nos hizo el octavo congreso del partido y que nos hizo nuestro primer secretario, el compañero Díaz Canel. Bueno, el compromiso es que estas áreas tienen que estar desmontadas y sembradas para el 26 de julio. No vamos a esperar desmontarlo todo para empezar a sembrar, es desmontando áreas y sembrando. Arraigada en los fundamentos básicos de la empresa estatal socialista de altos rendimientos, la capote sosa de Granma diversifica, crece y avanza con la intención de producir más alimentos que se traduce en calidad de vida para el pueblo. Hemos logrado incorporar 2.000 nuevas hectáreas al cultivo del arroz y estamos proponiéndonos llegar a 1.000 hectáreas en los cultivos varios que nos permitiría triplicar los planes de producción. Este año vamos a duplicar las entregas de arroz al MISIN con respecto al año 2020 y eso mismo va a pasar en los cultivos varios, se van a triplicar las entregas de viandas, de hortalizas y de grano. En los últimos años la empresa Granmense logra cumplir con las producciones físicas y su colectivo trabaja para incrementar la exportación de carbón vegetal, así como la entrega de viandas, hortalizas y carnes para la venta en la red de mercados tanto en moneda nacional como libremente convertible. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.